Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Ese país desde hace tres días ha cerrado un acuerdo con el club para unirse a la plantilla dirigida por el francés Lauren Black. Con esta contratación se busca que Alrayan recupere su brillo y apueste por títulos. Alrayan, equipo que tiene en sus palmares ocho títulos de liga, ha publicado en sus redes sociales la contratación del colombiano. El futbolista James Rodríguez pasó sin problemas las pruebas médicas. James ahora está listo para dejar el fútbol europeo. Con este movimiento, el Everton se libra del millonario sueldo de colombiano para poder contratar en el próximo mercado invernal. Además que el futbolista tampoco entraba en los planes del técnico Rafael Benítez, quien desde su llegada en verano dejó claro que no contaba con el colombiano James Rodríguez. Así que buena suerte y muchos éxitos para James Rodríguez.